¡Suscríbete al canal! Estamos por Asturias y hoy hemos llegado a Cangas de Onís y aquí en Cangas de Onís hay un monumento al motero, súper clásico, súper típico, que le hicieron. Yo lo he visto en Facebook mil veces y siempre digo a ver si un día voy, a ver si un día voy y hoy he venido y aquí lo tenéis. Aquí comienza todo un paraíso de curvas. La verdad que la carretera es espectacular. La carretera es espectacular. Hemos venido en coche, eso sí, porque hace frío y bueno, estamos de vacaciones, pero la carretera para hacer las motos es un espectáculo y el monumento, pues como veis, es fenomenal. Además te puedes subir para hacerte fotos y todo. Y nada, así que bueno, simplemente que lo vierais, la moto es genial, es como la moto de los picapiedras total. Ya podía arrancar esto y todo. Y poco más chicos, simplemente era daros un recuerdo de, bueno, que hace tiempo que no hacemos ningún directo, que estamos de vacaciones. Así que nada, dejo a los becarios al otro lado a ver si sacáis algo, por favor. Hasta luego.